El eje principal de la fiesta es una conferencia que este año le va a dar Víctor Rodríguez, un filósofo muy bueno de nuestra facultad. Bueno, este es un lugar que por su historia y por su trascendencia científica actual es muy importante. Sumado a todas las actividades que hemos ido incorporando a lo largo de nuestros 146 años, que son muchas, esta institución originalmente fue un ícono de la ciudad cuando se fundó, cuando la fundó Sarmiento en 1871. Era pura investigación y a lo largo de esos 146 años fue incorporando distintas actividades como la extensión, la divulgación y sobre todo la docencia. Con tantos años, nuestro desafío del futuro es seguir siendo vanguardista como lo fuimos en ese momento.